La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-31-60-873. bostonmedical.com.co Cata Vladimir dio positivo para COVID-19, por lo cual no pudo viajar a Montevideo y es un jugador importante en la ofensiva del verde. Incluso se hizo presente en los últimos partidos en el arco contrario. A Nacional le tocará apelar a la jerarquía. A Nacional se jugará la permanencia en el torneo continental. Vamos a pelear esa clasificación. Entendemos que mínimo tenemos que hacer un gol. Pompilio Páez dirigirá al equipo ante River y la gran duda es si jugará lo mismo que hacía Osorio o si implementará algo diferente. Vamos a salir a buscar el partido. Esperemos que ese plan que hemos estructurado sea muy bien ejecutado por parte de nuestros jugadores. El técnico encargado no contará con Vladimir Hernández, quien se quedó en Medellín por dar positivo por COVID-19. A todos mis compañeros, la mayor de las energías desde acá, sé que con ayuda de Dios van a sacar un gran resultado y vamos a clasificar. El verde jugará a las 5 y 15 de la tarde ante el River Uruguayo por el paso a la siguiente ronda de la Sudamericana. Habitamos llega al sur. En nuestra nueva sede de Indigado queremos ofrecerle nuestros servicios, ventas, arrendamientos, avalúos e hipotecas. Habitamos Propiedad Raíz 411-1333.